Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre los peligros que puedes traer a tu vida si estás bien enculado. Yunichiro Tanizaki es toda una institución en Japón. Estoy seguro que allá no hay ningún estudiante de preparatoria que no haya leído al menos uno de sus libros y su obra ha sido traducido a cientos de idiomas por lo que tiene seguidores en todo el mundo. El día de hoy les quiero platicar un poco sobre su novela Naomi, la cual originalmente fue publicada en fascículos en el periódico Osaka Asahi y en la revista literaria Yo Sei entre 1924 y 1925 bajo el título Chiji no Ai, lo cual lo podríamos traducir literalmente como amor de tonto. Si me preguntan, el título que se le dio en Occidente a este libro es un intento vano de compararlo con Lolita de Nabokov, ya que comparten ciertas similitudes, como un adulto que entabla una relación con una menor de edad y que resulta ser no tan inocente, pero mientras más les hable de la obra van a entender sus diferencias. Nuestro protagonista es Yoji, un ingeniero de 30 años que vive en el Tokio de los locos años 20. Él es fanático de esa oleada occidental que está cubriendo el país, le gusta bailar charleston, escucha jazz, ve películas hollywoodenses y acostumbra comer en una cafetería al estilo francés. En este último es donde conoce a Naomi, una niña de 15 años que trabaja como mesera en el lugar. Ella muestra tener una naturaleza inocente y sumisa y es súper popular con la clientela masculina de la cafetería por sus ojos occidentales. Yoji idealiza a Naomi y se propone crear una vida junto a su Maniac Pixie Dream Girl, ya que ve en ella arcilla que podrá moldear a sus deseos y necesidades. Pobre tonto. Al principio la relación funciona tal cual como él esperaba. Encuentra a una joven alegre y entusiasta que cae en sus brazos por los regalos que éste le hace. Pero como va avanzando la relación, Naomi se vuelve más dominante y empieza a obtener más dando menos. De este texto podemos extraer varias cosas. Para empezar, podemos ver cómo Tanizaki veía como una aberración los modos de socializar y las costumbres que estaban llegando de los Estados Unidos y Europa y estaban eliminando a los japoneses. También nos habla de las dinámicas del patriarcado y cómo éstas pueden ser manipuladas para afectar a un hombre que creía que iba a tener todos los beneficios de una relación asimétrica y malsana. Y yo personalmente lo comparo con la cultura huibo extremista. En mi vida, siendo fanático de la cultura nipona, he conocido a muchas personas y varios de ellos han sido negados a que existe algún aspecto negativo de la cultura japonesa. Dejando de lado su machismo, xenofobia y clasismo y así como Yoji que se enamora de una mujer por sus ojos europeos. Igual he visto muchos hombres empezar a acosar chicas solo porque tienen ojos rasgados y utilizan como un halago la frase pareces japonesa, lo cual encuentro racista y tonto. Para los amantes del séptimo arte existe una adaptación cinematográfica dirigida por Yasuso Masumura con Michiyo Kuso como Naomi, la cual tal vez algunos recordarán como la tía Ohume de la película Satoichi. Al final de cuentas yo clasificaría este libro como altamente recomendable. Nos habla de un periodo en la historia japonesa de cambio que hasta el día de hoy resuena. Al estar escrita en capítulos pequeños te deja atrapado y quieres saber qué sigue y qué sigue. Y además nos habla de cómo idealizar a alguien puede dejarnos muy heridos. Este libro lo puedes encontrar en idioma español con los sellos editoriales de de bolsillo y ciruela con el título que se le da en occidente. Y con la editorial Satori con la traducción literal del título japonés. Una vez que pase la contingencia y si vives en la Ciudad de México lo puedes tomar prestado de la biblioteca Vasconcelos o de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Igual esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este vídeo regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!